Nacional, Estados Unidos. Sacerdote bautizo de emergencia a bebé lanzado a una autopista. El padre Gregorio Goyo, sacerdote originario de España y que sirve en Estados Unidos, contó que hizo un bautizo de emergencia a un bebé de casi dos años que fue lanzado a una autopista en medio de una pelea de una pareja de novios. Hice un bautizo de emergencia de un bebé. El novio de la madre, después de discutir con ella mientras conducía por la autopista, decidió lanzarlo por la ventana del coche. ¡Qué acto más horrible! Dijo el sacerdote en su cuenta de Twitter el 19 de septiembre. Rezando por ti, pequeño, C. No merecías esto, agregó el sacerdote originario de Toledo. El padre Hidalgo explicó que el bautizo fue el domingo 18 después de una misa que celebró ese día. Me llamaron del hospital y un parroquiano me llevó. Subí corriendo y vi a un niño precioso entubado, cubierto. Solo se le veía la cara y tenía la cabeza destrozada, relató. Para concluir, el sacerdote indicó que desconoce el estado actual del niño, que espera pueda sobrevivir y pidió a todos una oración por el pequeño.